¡Colgados del Aro! Aquí el gran Lolaso, el gran Siro Y el supergran, el mega gran Kowalski, ¿qué tal chicos? Muy bien Te incomodan al agua, que sí Sobre todo imperecido No he imperecido pues todavía Y se te ve que no es cómodo O sea, a Kowalski, yo creo que le mola Más que digas, Kowalski, eres un hijo de tu madre Que no que le digas, Kowalski, mi vida Cambió cuando te conocí ¿Es verdad o no? Bueno ¿Alguna queja antes de empezar? Dame, dame Bueno, como viene la pareja Ganadora de hace dos semanas ¿Qué pareja ganadora? Se dilucidó que era empate, es que no estabas tú ¿Todos ya estamos con la del grito? Pero porque será muy blandito Siro Y aceptaría Y la gente El público habló y dijo que Yo me perdí Ahora ha aparecido ¿Tengo un nombre? Que es que Iturriaga Dijo, tengo un nombre Que se lo oía decirte Sí O sea, pero no Bueno Ganamos nosotros Bueno, vale Pues nada Mira, si es que nos da igual O sea, la gente sabe Es verdad, es verdad Vamos a confiar en el criterio Claro Claro Entonces Para Satisfacer un poquito A Siro Hoy vamos a hacer Uno tradicional Sin ronda relámpago Sin ronda relámpago Vale Me gusta ¿Te parece? Me parece más justo Muy bien Yo muy de acuerdo Entonces Hay tres aquí, ¿no? Apelar a las pruebas Jesús Tres y tres Tres y tres Con lo cual Vamos a elegir Vamos a hacer con las tres Un rápido Pero rapidito Oye, lo que dure No, bueno Lo que dure Máximo 40 minutos No, máximo ya Ya vamos Máximo 38 Bueno, ¿queréis elegir? No, no, va a igual Ya vemos que está el truco Venga Ups Bueno, ya vamos Solo elegirlo Venga, vale Sí, queremos cambiar Bueno Bueno, oye A ver, espera Que tengo aquí el dado Para ver quién empieza A ver, un momento Bueno, no hay que preguntar todas A ver, es ver O hacemos con dos solo Y el que gana, gana Dos son pocas Dos son pocas No va a quedar un poco No sé que nos quieran dar una cuarta No, bueno Pero podemos ¿Tenéis preparada una de pantalla? Claro, pues si hay Pero podemos hacer una de pantalla Sin que valga doble No Ya está No le pegues ya el giro otra vez Juanma Bueno, sin que valga doble Vale Vale Así, sí Que sí Sí, sí, igual Sí, sí, sí Mejor Ya, pero digo Para No, vale Me parece bien la de la pantalla Que no valga doble Vale Vale, siempre Vale Que coste Que yo decía La normal Vale Pero es que la normal Ya no me acuerdo Como era La normal era con tres Pero se va a hacer un poco largo La delastro pero sin doble Venga A ver, el dado Ya hemos escogido dos nosotros Vale, muy bien ¿Nosotros hemos escogido dos? Yo creo las dos primeras Pero tú decís Claro Que vamos a hacer dos Vale Diría que es la manzana Vale Tres 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 Uno Trucao Cuatro Empezamos nosotros Que empiece Que empiece Es lo que te he dicho Vale Pues venga Empezad Venga Empezamos nosotros Sí, venga Apunta Es muy importante siempre que apuntes Fundamental A pesar de no llegar a 1,80 La manda Santi Cruz A pesar de no llegar a 1,80 Entré en el Hall of Fame de la NBA Hall of Fame de la NBA A pesar de De no llegar al metro ochenta Joder Bueno, bueno A pesar Es que si a pesar Ojo porque entran en el Hall of Fame Sí No entran solo jugadores ¿No? O pues Ojo Pero vamos Sí, sí Quiere decir que O sea que es O un jugador muy bajito O un entrenador Vale Os voy a romper los esquemas La segunda Bueno, ya veremos Los Celtics Retiraron mi camiseta Vale Es un jugador Vale O sea Todas sus sobrecubraciones Esas Manualidades mentales Que has hecho O sea es un jugador De menos de 1,80 Con la camiseta De los Celtics Retirada Ya Hay gente que sabe De NBA Lo debería saber Yo tengo un nombre Pues dilo No hombre, no Pero ¿Quién? ¿Quién está aquí? Red Overback Other O es que ese No, Red Overback Pero perdona No, no, no Es que Red Overback Fue el Sí, sí Pero ojo, ojo Es que igual no se está Haciendo al 14 A ver, después leer la primera Por favor A pesar de no llegar a 1,80 Entré en el Hall of Fame De la NBA Vale Los Celtics Retiraron mi camiseta Es que puedes No, no, no No retiran camisetas De entrenadores Seguro 100% seguro 100% 100% 100% Y este Este es Joder El base Yo Hablice No, no, no Yo creo que es Bob Pussy Pero Bueno Es que no sé lo que media cada uno Pero estos dos bases míticos Pues es que de momento No descartaría los de Older Yo Sería un Sería un Es que puede ser cualquiera los dos ¿Qué es que de dos? Si solo hemos hablado de uno ¿Hablice? No No, pero Hablice Medía más de 1,80 ¿Os doy la tercera o no? No, espera Yo 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 me la jugaría con Bob Pussy ¿Bob Pussy? Sí ¿Doy el golpe? Sí Roberto Pussy Vale, no es Vale Igual Tío No es Ahí se ha quedado tranquilo Que hay un pase Malocesto Que lleva su nombre El pase Cussy El pase Cussy Dos Celtics retiraron mi camiseta Tres Si bien Mis mayores logros No los conseguí como jugador Es que es Es Hasselbein Es Hasselbein Es que es el que te he dicho primero Claro El que te he dicho yo Que iba a ser Ya hay que decirlo Pero Red Overback Es que se tiene 200.000 anillos Yo desconocía la verdad Su pateta de jugador Pero ojo Que si hacemos un menos uno Como Es un clásico Nuestro También empezar con menos uno ¿Quieres que apuremos A ya cuatro? Red Haselbein Foderback O sea ¿Puedes otra vez la tres por favor? A pesar de no llegar a metro ochenta Entré en el Hall of Fame De la NBA ¿Vale? Los Celtics Retiraron mi camiseta Si Si bien Mis mayores logros No los conseguí como jugador Ojo Es que entrenadores Que puede ser Sus mayores logros No los conseguí como entrenador Como jugador Como jugador Puede ser como entrenador O como directivo También puede ser Claro Porque Red Overback O sea La racha aquella De los títulos De 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 los Celtics Yo creo que este era Era entrenador Si, si, si Overback Yo lo diría Si ya os aguantamos una Pues si acaso por el menos uno Tú lo dirías Yo a mí me pilla Yo diría Red Overback Sí Red Overback Sí ¿Sí? Pero igual esperaría una Para no Sí, venga Vamos a esperar Venga, sí Venga, va Venga, vamos a hacer Ya que hemos sido insensatos Con Bob Cousy Vamos a ser sensatos Cuatro Fuma puros Siempre me llamaron rojo Pero nunca fui comunista Red Overback Joder, de verdad Hemos perdido aquí un punto Cuatro puntos No, cuatro no Porque lo hubiéramos dicho aquí Si ya estamos pensando No, pero Sí Hemos dicho Overback Aquí ya Sí Overback Bueno, venga Bueno, venga Le doy, venga Va Esto lo manda Está a punto de decir el número arriba Que se me pasa siempre Sí Esto lo manda Dani Martín Dani Martín El del canto del loco Que nos sigue Entonces es alguien del andén Sí, sí, sí Mido 1,80 He desarrollado mi carrera en España Lituania y Rusia Mira, esta es la altura La altura del día Va de altura 1,80 1,80 España Es jugadora ¿No? Es jugadora Y eso es que piensan en voz baja ¿En Lituania? Se piensan que alguien le va a pisar la respuesta Si hubiera jugado en Pero de quién No, que piensan en una jugadora Pero que digo En Lituania Que haya jugado en Lituania Es que no No me suenan equipos Yo tampoco los he probado No, rusos sí No podéis saber todo Lituanos 1,80 Base ¿En Lituania, España y Rusia? Yo creo que no hay Sí, sí No puede ser una jugadora Pero es que no Entonces tiene que ser Alguien de allí que ha jugado aquí Pero eso no hay Bueno, puede haber alguien Que haya jugado en En España Lituania y Rusia Puede ser un lituano ¿Eres esa altura? De metro 80 Pero bueno Pero bueno Un coordinated Esto Como Val O Mif El hijo de Valter El que jugó en Fuenlabrada Bueno, que La primera He ganado Una liga ACB ACB Una Eurocap Una ULEP Y una liga Y supercopa Lituanas Sin embargo Solo pude ganar Una liga Una copa Y una Korak Que cosa ¿No? Yo leo lo que pone He ganado Una liga ACB Una Eurocap Una ULEP Y una liga Y una supercopa Lituanas Lituanas Sin embargo Solo pude ganar Una liga Una copa Y una copa Korak No entiendo muy bien El sin embargo Yo tampoco No, es que yo creo Bueno, no Lo primero es Lituana Bueno, es verdad Es verdad Es verdad Vamos a interpretar Repítelo He ganado Una liga ACB Una Eurocap Una ULEP Y una liga Y supercopa Lituanas Sin embargo Solo pude ganar Una liga Una copa Y una copa Korak Ligas ya ha ganado Es lo que Porque ha puesto Liga ACB Si se refiere a una liga europea O si se refiere a una historia Somos el mensajero Nosotros somos el mensajero Una copa Korak Ah, no, claro He ganado una liga Ya dice liga ACB Liga ACB Una Eurocap Una ULEP Eurocap Es la Euroliga No Eurocap No, Eurocap No es la Euroliga Con Eurocap Copa Korak Pero en cambio Solo puede ganar Una liga O sea, es de los años Un base lituarro Tiene que ser uno de esos Un base lituarro Está este Este Un carácter Es jugar aquí Te veo que das pistas Allí, ¿quiénes jugaron aquí? Omichus Omichus Cortinaitis ¿Y quién de ellos? Pero metro ochenta ¿Qué dice? Que mide metro ochenta Un ochenta Un ochenta exacto El amigo este de El amigo de Anthony O aquel El amigo de Anthony Un machula Es de esos Un machulis No Metro ochenta Es que tiene que medir metro ochenta No de marquistas Tiene que medir metro ochenta Es que metro ochenta Es que es muy pequeño Muy bajito Metro ochenta es muy bajito Antiguos Sí Metro ochenta El antiguo puede ser Omichus O Valtes O ¿Quién de ellos jugó aquí? Cortinaitis También puede ser un entrenador Joan Plaza Igual medir metro ochenta Coño Sí, claro Dime otra vez Un momento todo Por favor Todo desde arriba Desde el uno Sí Mide un ochenta He desarrollado mi carrera En España Lituania y Rusia Dos He ganado No ha dicho ha jugado He desarrollado He desarrollado mi carrera Es cierto Vale Dos He ganado una liga CB Un Eurocup Un Aulep Y una liga Y Supercopa Lituanas Sin embargo Solo pude ganar Una liga Una copa Y una copa Corac Joan Plaza Si es que para aquí quiero pirar Si tengo un compañero Que es un máquina Es que Qué tío más asqueroso ¿Sasqueros? ¿De dónde? Había que jugársela Joder Había que jugársela A mes de ochenta Que no hay nadie A mes de ochenta Es muy pequeño Camper dice Desarrollado Si hubiera jugado He jugado en ta Es lo peor Es lo peor Es lo peor No que aciertes Sino las explicaciones Después La lógica Yo por verle despierto Eso es verdad Bueno Rubén Ramírez la manda O sea que vamos Cuatro dos Cuatro dos Venga Bueno bueno La última va a venir doble Hasta el rabo Todo esto Hasta el rabo Todo esto Estuve seis temporadas En España Y promedí un doble doble En tres de ellas Ojo eh Seis temporadas Y promedí un doble 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 En España Ojo eh No es tan fácil No Doble doble Déjanos pensar un momento Vale Porque si fue Bueno vale Si te pones así Vale Es que doble doble Pero espera ¿Qué pasa? Pero oye ¿Qué pasa? Te cañonas De verdad O sea Se están partiendo El pecho Ya Hasta el rabo Todo esto ¿Están quedados en eso? Que simples son No hombre no Hasta el rabo Todo esto No se ha quedado Pero si es uno No no Que no está Que no están No están con el rabo Venga Venga en serio A ver Segundo Doble doble En tres temporadas Sí ¿Pone Liga CB o algo de eso? O en España pone Espera Que a ver si encuentra la Joder ¿Ya la has perdido? Han perdido los papeles Estuve Seis temporadas En España Y promedie Un doble doble En tres de ellos Vale De las seis temporadas En tres Se ha hecho doble doble Si es de tu época Más antiguo Sí que puede ser Porque había más Más puntuación O sea Pero ahora Ahora dobles dobles Es difícil Promediarlo Tres temporadas Bueno pues sí Pero incluso Un musa de la vida Sí ¿Musa diez qué? Diez Diez rebotes Sí Yo no creo que tenga Diez rebotes de media Ni tabares Vale Aparte de España Jugué en Italia Turquía Francia Rusia Lituania Y Puerto Rico Puerto Rico Cuidado Peluquín Peluquín Sí porque pasó por Turquía Para lo del peluquín Claro Era una broma Pero desconozco Todos los países A ver Puede ser que estuviese Peluquín seis temporadas Puede ser que hiciese Doble doble De rebotes Perfectamente Y cuadra Pero los países Fue tan Trotamundos Sí Sí España Italia Turquía Francia Francia Puerto Rico Rusia Lituania Y Puerto Rico Lituania también No existía Lituania todavía Igual Igual Claro Joder En el 69 existía Lituania ya Y ya estaba Por ahí Estaba Peluquín por ahí Sí hombre Peluquín Peluquín jugó Aquí donde la lengua Peluquín Me mata lo de Peluquín Peluquín jugó En el 90 Estaba en la selección Estaba en la cumbre Peluquín debió jugar Hasta el 95 96 Sí que estaba en Lituania Pero me parece muchísimo Para quien sea Para quien sea Muchísimos países ¿Queréis más datos? Además Siendo Pero No nos viene otro Con lo cual Yo O sea Vamos 4-2 Es que necesitamos Porque Una chica no También son muchos países Para quien sea Son muchos países Chica en Turquía El baloncesto turco En chicas no Y luego A acabar en Puerto Rico Yo lo que creo Es que no es español Ramón Rivas Si acaba en Puerto Rico Es puertorriqueño Yo creo Tenemos que partir de Sabas Entonces me sale Ramón Rivas Y me sale Peluquín Ramón Rivas pudo hacer doble doble También perfectamente Perfectamente Pero En serio Es que son muchísimos países Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ¿No? España Hay 7 España Claro 7 7 países 7 Es que 7 países Y en España estuvo 6 años Sí Claro 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 Porque luego Bueno pero es que Peluquín Estuvo Estuvo Se va a quedar como Peluquín Saludo Saludo a Peluquín Estuvo Peluquín estuvo En el CAI Estuvo en el Barça Y estuvo en el Madrid Pero eso nos da igual A mí porque queremos los países No, no Quiero decir que dices Estuvo 6 temporadas Bueno pero Que puede ser Que estuviese en España Fichase por un equipo italiano Vuelve a España Ficha por un equipo A eso me refiero No estamos en condiciones de arriesgar Cuando además tenemos dos nombres Ya pero No, no, no Ya, no Otra, venga Venga Voy a la tercera Gané varias ligas en Europa Pero en España Solo conseguí una Copa del Rey Aunque Seguramente lo más meritorio sea Mis dos MVPs De la temporada regular En sus 6 temporadas Pero la Copa me encaja Ramón Rivas con el Tau En sus 6 temporadas Fue dos veces MVP Pero que Ramón Rivas No fue MVP Pero vamos MVP de dos ligas De dos ligas De dos ligas Españolas No sé Yo creo que la cuarta Sí que le sale a la cosa Ramón sumaba mucho Es que he dicho Ramón claro Porque era Puerto Rico Definitiva Bueno es que igual Puerto Rico Uf Pero es que no Mira cómo se ría Te despista lo de dos MVP No, sí A mí también Joder O sea dos MVP en España Dale Ramón Dale Ramón Vamos otra ¿Querés la cuarta o no? Vamos a peor Que vamos a peor Llevamos tres victorias La cuarta es definitiva Si perdemos un día Y además queda la ronda Pero que no Que ganamos el otro día Él y yo ganamos el anterior Con el anterior O sea Venga La liga española Ser elegido 13 veces jugador de la semana Y 10 veces jugador del mes Hacen que sea todo un clásico Y por ello fui seleccionado Más de una vez Para la liga de extranjeros La temporada pasada No sé por qué dice La temporada pasada Me lo vuelvo a leer Por si Por favor Aparte de esos Dos MVP Mis cinco All-star de la liga española Ser elegido 13 veces jugador de la semana Y 10 veces jugador del mes Hacen que sea todo un clásico Y por eso Y por ello Fui seleccionado Más de una vez Para la liga de extranjeros La temporada pasada Casi no llego La pasada La temporada pasada No sé Es un gazapo esto Yo creo que es un gazapo De la liga de extranjeros De la temporada pasada Vale, vale El jueguito que hicimos el año pasado De extranjeros Ah, vale Que fue seleccionado En varias comunidades O qué ponía Le doy otra vez Porque es que era Fui seleccionado Más de una vez Para la liga de extranjeros La temporada pasada Ahora lo he entendido Vale, vale Sí, ahora sí No es Ramón Rivas Ni es Peluquín No Y el problema La quinta os lo aclara La quinta sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Podemos decirle Red Havos? Joder, pero un tío Un tío que ha sido dos veces Pero claro No sé Alguno de estos Tipo Dar el Middleton O alguno ¿Sabes? Uno de estos clásicos Andre Turner O cosas de esos Hay que sumar muchísimo En serio Hay que sumar mucho Pero dos veces MVP de la liga Es que Ahora que has dicho Middleton Middleton fue MVP de la liga Creo que casualmente Dos veces Pero yo no sé Si estuvo en tantos países Este señor Tuvo tantos años Que le sobraron años Pero No, no me suena Que ese Es que Bueno, nos queda la última Es que lo del All Star Lo reduce a los Bueno La última La última es aclaratoria Ahora os lo digo en serio A ver Esta era una putada Porque era una ampliación Quiero decir que Vamos a arriesgarnos Con Dar el O sea que Con uno Con Dar el MVP dos veces Encaja en lo de Trotamundos Muchos años Estuvo seis temporadas Solo en Europa No En España estuvo Más de seis años Si tiene récord De anotación De puntos Metidos Y todo eso Qué juego de mierda Este juego Hostia Joder Es que no me viene No me viene No me viene Ningún nombre No De luego hay que gastar Una bala ahora Decimos Ramón Es que Ramón Cinco El Star Que no El dos en mi piso Este Igual Igual Este Cómo se llamaba El del estudiante Es el que juega Con Pinones David Russell Siete países Dos MVP Venga Que marco Ya está Venga Pues no sé Pues Di algo Di algo Di algo Ese no es Di algo Lo hemos mencionado En algún momento Aunque sea sin querer No te da ninguna pista Yo voy a muerte De verdad Yo no sé Como pagar pistas Pretender robarnos Como nos habéis pretendido Nacho Tú lo sabes Digo antes de leerlo Nos vamos a enfadar Bueno a ver A ver Aseguremos un punto Por lo menos Sí Pero que podemos decir O podemos decir luego dos Digo en serio Que la última Es definitiva Si eso iba a decir Una de tres pistas No no Sin coño Igual que la cuarta Era una puta La quinta es definitiva Venga Yo no quiero menos uno Os digo la quinta o no En la última Podemos decir dos Allá donde iba No podía faltar El pañuelo en mi cabeza No caber Sí Eso es lo que me ha venido Sí No tenemos ni idea Pero capaz No la aguantaban en ningún lado Sí, sí, sí No, Tano Kaber Tano Kaber Sí encaja con todos Seis temporadas Venga va Tano Kaber Bien Ya os he dicho No lo hubiéramos sabido Antes Joder Tano Kaber La madre ¿Quién era? ¿Quién era esta? Ramírez ¿No? Ramón Ramírez No va a volver a participar No Este es por todo No Venga Vale Santi Kroos 4-3 y les quedan 4-4 Nos ganan 4-3 Hay que intentar Hay que leerlas De manera diferente Venga Nací en Brooklyn Y fue elegido En el mismo draft Que Patrick Ewing Y Karl Malone Con los que entré En 2010 En el Hall of Fame Hall of Fame ¿En Brooklyn? Hall of Fame El mismo El mismo esto Que Patrick Ewing Sí Patrick Ewing Elegido en el draft Del Patrick Ewing Y Karl Malone Eso es Y en el 2010 Entró en el Hall of Fame 84-85 84-85 No 84-85 Pati Ewing Porque él estuvo It's Friday Day Pati Ewing estuvo en los Juegos Soles En Los Ángeles Los Ángeles No creo Yo creo que sí Estuvo por ahí Sí Yo creo que Pati Ewing estuvo Si no es por ahí 84-85 Es decir Que tiene ya Ya está retirado Vale, vale Sigue El 2 Aunque jugué 12 temporadas Con el mismo equipo Juego 12 temporadas Con el mismo equipo Solo lo cambié Por otro equipo NBA Para ser entrenado Por un compañero De selección Con la que gané Una medalla olímpica Larry Bird O sea Con Larry Bird Se fue a jugar Con Larry Bird Quizás Larry Bird Entrenador Puede ser Y ser uno De la selección Del 92 Del 92 Dices Ahí estaba Pati Ewing Sí Pero yo es que No sé si en Los Ángeles Estaba o no estaba ¿Tú crees? Yo creo que no Igual no Alguien estuvo En Los Ángeles Que pueda contestar Eso Yo creo que Pati Ewing Hostias ¿Qué es la Pati Ewing? Carmalo No, no O que Carmalo No hubiera estado También De haber estado En Los Ángeles No estaba Carmalo El que pudo ir Y no fue Porque Bobinay Se llevaba mal con él Es Charles Barkley Charles Barkley Yo creo que es Dos años después De 86 Tiene que ser alguien Alguien Que se fue a jugar Fue campeón olímpico En Barcelona 92 Que se fue a jugar Con un jugador Que haya sido entrenador Para estar con él Entonces De los jóvenes ¿Quién había? Como discurren Chris Mullin Venga, sí Ah, no De esos Juegos Olímpicos Claro Uno que fuera Compañero suyo Y tiene que ser del 92 No, no tiene que ser Pero se me ha ocurrido eso Porque se me ocurre Que la River Sí que fue entrenador ¿Cuál es más? ¿Ese equipo Quien más ha habido entrenador? O de otro ¿Eh? O de otro Pero No, no No ha habido muchos más Magic Johnson no fue Vila ¿A quién estuvo A las órdenes de Magic Johnson por ejemplo? ¿Dónde no fue Magic Johnson? Entrenador, digo Entrenador Magic Johnson No ha sido No ha sido Yo creo que no Magic no ha sido entrenador Director deportivo, sí O sea Responsable de fichajes, sí Pero yo creo que no ha sido entrenador ¿Puede ser en algún juego Que pudiste estar A las órdenes de la River Y tiene que ser alguien De la selección De la época De Patty Wynn Allí estaba River Robinson Chris Mullin John Stockton El gordito Barclay Estaba también El de Portland Clyde Esler En los Juegos Olímpicos de Barcelona Estaba Clyde Esler Sí, ¿no? Un poquito Sí, sí, sí ¿Ha pasado? No, no Que Que nos cometimos Va, venga La tres Venga, tercera Además Además He sido entrenado Por tres De los considerados Mejores entrenadores De la historia Don Nelson George Carl Y Chuck Daly ¿Y Larry Nelson? ¿Lo ha dicho? No ¿Quién has dicho? Don Nelson Don Nelson Don Nelson Don Nelson Don Nelson George Carl Y Chuck Daly Va, venga Vamos a la cuatro No arriesguéis La cuatro John Havlicek Era mi ídolo de infancia Y al igual que él Tengo mi camiseta retirada Con su mismo número El 17 Han entrado en crisis Han entrado en crisis El número 17 El número 17 Venga, si lo tenéis casi La última es definitiva Chuck Daly El seleccionador De Barcelona 92 Si os sirve La última Lo tenéis Bueno Sí Eso Ellos con la última La sacan Ya verás ¿Sabes? Chuck Daly lo debió entrenar En los Juegos Olímpicos A ver De la edad de Patiwin Patiwin Que tuviera en ese momento 27, 28 años 27 añitos Más o menos Sí, sí Es friday Es que la escuadra Es que Patiwin No es de los No es de los jóvenes De esos Juegos ¿Quién? Patiwin Patiwin Bueno, tiene Tendría tener 26 años O 27 Porque él Yo creo que es del draft Del 86 O por ahí O sea que tampoco Te creas que era muy mayor Tendría 26 27 años Venga, os digo Las cuatro seguidas Y si no me decís nada Voy a la quinta Directamente Nací en Brooklyn Elegido en el mismo draft Que DeWin y Malone Y con los que entró 2010 en Hall of Fame 12 temporadas En el mismo equipo Pero cambió Para jugar En otro equipo NBA Y ser entrenado Por su compañero de selección Con el que ganó Una medalla olímpica Ha sido entrenado Por Don Nelson George Carey Chuck Daly Y John Havlicek Era su ídolo De infancia Y al igual que él Tengo mi camiseta retirada Con el mismo número El 17 Quinta A pesar de que Me defendió Iturriaga Solo metí Cuatro puntos En la final De Los Ángeles 84 Que fueron Metió Dos puntos menos De los que metí yo Que yo metí seis ¿Seis? Metí diez puntos En el grupo En el partido del grupo Y seis puntos Es que eras muy bueno Era muy bueno Era muy bueno Qué bestia Era muy bueno Chicos Hay que decir Venga Chris Mullin Chris Mullin Correcto Oye Empate a cuatro Teníamos que apoyar Bueno Hay partido Empate a cuatro 5-3 5-3 5-3 Necesitamos acertar Como tope a la tercera Vamos con la ronda Vamos con la ronda Que vale solo Vale single No vale double Vale Ya sabéis Hay que decir Si tenéis Tengo un nombre Si lo falláis Se os quita un punto Vale Venga Vamos Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Nacho Ya está Venga Pista número uno La manda Alberto Arias Pensar en jugadores o entrenadores Sería una pifia Ya que lo que tenéis que adivinar hoy Es una franquicia No me digáis que viene El don rimas La madre que os parió El tonto a las rimas El tonto a las rimas Ah Bueno Alberto Sabe que es de broma Que a mi Alberto me encanta La verdad Era broma Lo de las rimas Las voy a leer ahora entonando Vale Venga Pensar en jugadores o entrenadores Sería una pifia Ya que lo que tenéis que adivinar hoy Es una franquicia Vale Bueno hasta Pista Es buena pista Va a ser la primera Venga Jugando para mí Ningún jugador Logró el MVP Jugando para mí Jugando para mí Ningún jugador Logró el MVP O sea Es una franquicia Jugando para mí Nadie La primera era Una franquicia Que no ha ganado nunca Yo creo que no ha ganado nunca La NBA No, no, no El MVP Estamos hablando de Pero si Si no ha ganado el MVP Es que no ha ganado La NBA Bueno, bueno Déjales que vayan por ese camino Vale, vale Pero Pero Venga La tres ¿Tres? Sí Nosotros tenemos que hacer Tengo un nombre Empecé compitiendo en el oeste Pero a día de hoy Lo hago en el este Oh Franquicias que han cambiado de lado Ya, ya Estoy pensando El oeste Para allá Y se fue para acá Para el este Sí Sí Franquicias que han cambiado Pero me sale Me sale por ejemplo Charlotte Charlotte Hornets No, era Es Nueva Orleans Nueva Orleans ¿Cómo se ha pedido ahora? No, pero los Pelicans Era los jazz No, New Orleans No, New Orleans No, Utah jazz Pero si han tenido MVP No nos vale ¿No? ¿Quién? Carmanón Utah Ah, Utah Sí No, no, no Digo Bueno, hay que decir una Sí, ¿no? Sí, ya ha habido Eso Es el nombre de la provincia De hoy De ahora Claro Por eso Pero que empezó compitiendo En el oeste Eh Es que me vienen todos Geografía americana Me vienen todos Todos que han cambiado Al revés Porque por ejemplo Lakers descartado Bueno, Lakers sí cambió Del este al oeste No, pero tiene MVP Descartado No, y además es que Del este al oeste Claro Vale, descartado por partida doble Hay que dar un nombre Espera Hay que dar un nombre ¿De qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Tengo un nombre? ¿Saca el bar? ¿Qué ha dicho? ¿Está al cielo de ellos? No, nosotros no hemos dicho nada Es que lo has dicho así tú No, no No Si ha dicho Tengo un nombre Pues claro que tengo un nombre Hace falta que me venga Callaros un momento Dejadme pensar Vale A ver A ver Es Tengo un nombre Pero se me ha olvidado No No, a ver Los Pelicans ¿Cómo se llamaban antes? Buena pregunta Da igual Si hay que decir el nombre De la franquicia de hoy De ahora Da igual como se llamaran New Orleans New Orleans ya Pero que los Pelicans Están en el oeste Ahora No nos interesa entonces Pues eso No se te digo Que editamos Los Bobcass Los El Popcass Charlotte Bobcass Pero Es que soy horrible De geografía norteamericana Lo siento No se donde está cada una Oklahoma Hay que decir uno Es que hubo ahí Con Seattle Con Seattle Hubo allí Pero Seattle Yo no se si lo cogió Luego Oklahoma City City Thunder Pero Oklahoma Yo creo que si Pero Oklahoma Yo creo que sigue jugando En el oeste Al rebote Hay que decir uno Igualmente Nosotros vamos a ir al rebote Hay que decir uno Llevan toda la razón Cabrín ha estado ofendidísima Con toda la razón Los Bob ¿Pero qué Bob? Bobcass Los Bobcass De grabar No que estoy repasando Todos los equipos De la costa este De la costa este Costa este Nosotros iremos al rebote Es que igual Estoy dudando Entre los Charlotte Hornets Que estos sí que están Igual no estaban antes Y que no Y que estos han comprado Y el otro ¿Cuál te había dicho? Los Bobcass No Los Bobcass Los Oklahoma Bueno Los Oklahoma City City Thunder City Thunder Pero Oklahoma Yo creo que es este Con lo cual Yo iría a Eh ¿Cuál he dicho? El Alzheimer No este Otra vez Pero la roya Los Charlotte Hornets Charlotte Hornets Los Charlotte Hornets Que antes estaban Estaban Donde fuera Nos da igual Los Charlotte Hornets Cago en la puta Nosotros tenemos un nombre Damos un nombre ¿Cuál? Vancouver Greenlees Memphis Greenlees Que no Joder Pero que los Memphis Greenlees Es el oeste No puede ser Seguimos empates De Vancouver Seguimos empates Ah bueno En la cuarta podemos Claro Empatamos Claro Vancouver es oeste Y siguen en el oeste De hecho Menos mal que han dicho Porque han hecho menos uno Y nos hemos quedado igual Ahora estamos Cuatro a dos Empatamos Empatamos Venga va Tengo un nombre Ahora si Dos nombres he tenido En mi historia Aunque un apodo Ha quedado en la memoria ¿Qué? Pero Paco Si no hemos dicho nada Joder Un apodo O sea un apodo De una franquicia Claro Los 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 ositos Los ositos Han mantenido Han mantenido el apodo Ah vale vale Un apodo Y han tenido dos nombres Los Bobcas No joder Pero es que me salen Los Jazz Los New Orleans Super Es que No Super Sony Cambio de apodo No Los Super Sony Cambio de apodo Los Mongers De California Estas Seguirán Si te viene Eh Pero que es Grimes Pues los Equipos Todos Los 32 Equipos De la En No lo ha dicho Nadie Si lo he dicho Yo He dicho Yo Así no vale Son lagunas Pero vas a decir Todos los Equipos Si Eh No Si Espera No Los Nets Siempre han sido los Nets Los Knicks ¿Qué más hay por ahí Charlotte? ¿Vosotros tenéis un nombre? Claro No No Yo me preocupo Ya No Me Me No No tenía que haber dado un nombre Eso es un estornudo medio aguantado Medio aguantado Eso es malo eh Para la salud Es que te puede petar la patata Tú estornuda Tío Que no estás por riesgos ¿Cómo estamos ya puntos? 4 o 2 4 o 2 Solo por medio de patata A ver Un momento ¿Cómo se apellida en eso? Joder Me cago en la leche Ya sé cuál es Joder No pero estos están en el oeste también Al oeste en Filadelfia Crecía y vivía ¿Qué? ¿Cuál? No Los Memphis Grizzlies Pero si lo acabo de decir yo Vancouver ¿Tú has dicho Vancouver Grizzlies? Vale Esto no es Y la pata ha saltado como un coro Diciendo Diciendo Es verdad Es verdad Que Memphis sigue estando en el oeste Yo pensaba que Memphis estaba en el este ¿Eh? Charlotte no está en el este Charlotte está en el este Sí Vamos a decir Charlotte Pero si ya lo hemos dicho antes Ya no viene en la ciudad Se van a echar un en la ciudad Madre mía estoy muy cansado Los Bobcas Se van a echar los Hornets ¿En serio? Hemos dicho los Hornets ya ¿Y los Bobcas? A ver Espera Indiana Pace Tiene que haber un tiempo Tiene que haber un tiempo Pero hoy el directo va más tarde No me 8-10 10 Me faltan 5 equipos Me faltan 5 equipos del este Y ninguno de estos es Bueno Esto luego lo corta Nacho Si va a quedar bien Claro Exactamente Boston, Milwaukee Yo ya le dejaría Y si Hacemos la pieza ya que se quede él pensando Joder Pero es que me faltan muchos equipos Me faltan 5 Yo estoy ya muy agobiado Nacho ¿Tú la sabes? Es fácil Sí Es los Bobcas Ay Ay Joder Mira Otro ya Ya me quedan 4 Pero este también Detroit Pistons tampoco O sea Ahí está En la zona está Chicago Está Detroit Está Está Indiana Está Milwaukee Sí Y vino hasta los equipos del este El rollo es en el centro En los que están en el centro Que igual haya habido un Un cambio Pero Yo diría los Charlotte Que Va hombre va a decirlo ya No es que no 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 Si no lo veo No porque ninguno Ninguno de estos Bueno Espera Eh No sé si han tenido MVP Pero los Nets Han cambiado de New Jersey a Brooklyn ¿No? No Pero Pero es que Ha cambiado del oeste al este Ha cambiado Se ha ido más lejos Howell la madre Que me parió Pero se ha ido Pero Se ha ido un poquito Hacia el este A lo mejor Como sea eso Es que no entiendo Por qué Va a ser eso Pon la del este Y del oeste otra vez 11 Va hombre darlo ya Va Va a darlo eh Pero aún así Te faltaba esa pregunta A ver el 2 Erich el 2 creo eh 11 No era el 3 Jugando para mi Ningún jugador Empecé compitiendo el este Vale No Bueno pues nada va Qué horror Nosotros nos retiramos Ya cuando quedáis Bueno He parado por V1 Os quedamos No podemos estar Todos el día aquí Menos mal que vale Doble y vamos a No vale Les damos ganador Pero no me digáis Lo tengo que sacar O sea no me digáis Vamos a empezar En directo por favor No lo voy a sacar Joder es que me falta Es que voy mal Además Me faltan 4 Un saludo Ponle la quinta ¿Queréis la quinta? Sí Vale Va Tres trofeos Larry o Brian Me glorifican Y el azul es el color Con que me identifican Alberto Mira vete a cagar Tío Vosotros tampoco lo sabéis En el fondo Pero es que nosotros Nos da igual No vamos ni a arriesgar Anda mira De azul Han ganado tres anillos Son los nets Y el azul es el color Son los nets Menos uno Con una empatamos Ya está Ya sabemos No 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 estamos jugando No 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 Has dicho un nombre Con una empatamos No has dicho Que aceptabas eso Con una empatamos Que aceptabas una derrota Con una empatamos Te han ganado tres veces Son los nets No Qué coño van a ser los nets Sí Bueno va Ya está Ya se ha acabado Venga En el cuarto No ha dicho el nombre En el quinto Vamos Por favor Podéis dar el nombre ya Para que esto se acabe No 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 Pero ya Empieza con el directo Es que Es que igual va a ser Los thunder Claro Es que igual va a ser Los Oklahoma City Van de azulito Pero no tienen 3 a 3 No han ganado 3 trofeos La Rio Brian Eso es ganar 3 títulos Es Friday day Pues Cleveland Cleveland Bueno Yo en nombre de los dos Me rindo Vale Ya se acabó Venga No pasa nada Llevamos 3 victorias seguidas Con una derrota No pasa nada Si lo que más molesta Es no ser capaz De enumerar Los 15 equipos De la costa oeste De la costa este De la NBA A ver la vida es así Mira A ver si hubiera sabido esto Soy altamente conocido Pero si me ven por la calle La mayoría de gente No me reconoce La macota es por la brada Exactamente No joder ¿Verdad? Ostras ¿Quién? ¿Es que era? ¿Es que era? No, no Deja grabando Bueno va Venga Merri no va ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que se muere Que bueno Yo no tengo ni una Detroit Pistons ¿De dónde vienen los Detroit Pistons? No lo saben ¿Eh? ¿De oeste? De Indiana ¿Cómo de Indiana? De Indiana Celeste también Los Indiana Pistons Aquí dice El frente pidió cambiar De Fort Wayne Que es de dónde vienen Hasta Detroit Ah eso Los Fort Wayne Los Fort Wayne Los Pistons Los Fort Wayne Pistons ¿Cómo? Fort Wayne Pistons Que eran de Los Fort Wayne Pistons Eran Te voy a decir De Fort Wayne Seguramente No, no, no Pero eran de San Luis Igual Que no Joder Que Indiana Celeste Muy correcto Bueno Cuando las cosas Se atrancan Bueno Ah Seguimos Bueno Adiós Venga ¿Cómo se llama? Alberto Oye Muy bien Muy mal A ver Voy a ver Voy a ver La historia De los Detroit Pistons De Satrancos Paco Espera 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 Cuento la historia Del Detroit Pistons Y ya está Detroit Pistons Venga Wikipedia Cuando una pieza Se pone farragosa Detroit Pistons Ta 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 Se de Ta pa 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 La franquicia Joder Os he dicho Fort Wayne No, no he dicho Fort Wayne Vale Pues está Fort Wayne Indiana Muy bien Indiana Wayne Con el nombre De los Fort Wayne Solner Pistons Jugaron en Oye Un saludo a todo El que haya aguantado Hasta aquí Mi aplauso Ir cortando el vídeo Ya Que esto ya no hay Nada que ver Ay Yo estuve En Yo estuve en Detroit En el campo antiguo Vale Que ya 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 Adiós 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 Uf Que agotamiento Que desangelado Llevamos un día Con unos finales Damentables Hemos enmarañado Su victoria Lleados del arco